El pasado 29 de enero se incorporó a la canasta básica el amaranto. Aquí algunos datos interesantes sobre esta herbácea de origen americano, específicamente del centro de México. Se dice que fue una fuente nutricional importante para los mayas y los aztecas. De acuerdo a las crónicas de Saúl Sandoval, era uno de los alimentos básicos de los antiguos pobladores de Mesoamérica, el cual después de la conquista y creación de la Nueva España, fue ampliamente aceptada en la mesa de nobles y plebeyos. La importancia de incorporarla a nuestras dietas radica en su alto contenido de vitaminas y minerales, además de su durabilidad, ya que sí se aísla de la humedad, puede durar sin descomponerse por años y mantiene todas sus propiedades. Nuestros antepasados descubrieron que al calentarse en un comal de barro, el calor expandía los almidones de la semilla y reventaba la cubierta logrando un cereal duradero y de sabor agradable con altas cualidades nutritivas. La semilla del amaranto es fuente de proteína con calidad en aminoácidos y nutrientes, como proteínas, minerales como el hierro, calcio, magnesio y fósforo, entre otros. Esta planta ha sido a través de su historia y hasta nuestros días una rica fuente de alimentación para los antiguos pobladores de estas tierras con un alto valor alimenticio y nutricional. Hay que recordar que este es un regalo de México al mundo.